¿Cuál es el resultado de 11 sobre 5 más 1 medio? Lo primero que simplificamos es la suma y tenemos 11 sobre, multiplicamos 2 por 5 que es 10, más 1 sobre 2. Ahora tenemos 11 sobre, 10 más 1 que es 11 sobre 2. Luego tenemos que expresar este 11 como una fracción colocándole el 1 en el denominador. De este modo tenemos 11 sobre 1 sobre 11 sobre 2. Multiplicamos extremos con extremos y medios con medios. Tenemos 11 por 2 sobre 1 por 11. Simplificamos y el resultado que obtenemos es 2. Por lo tanto la respuesta correcta sería literal A. ¿Cuál es el resultado de 3 sobre 2 más 7 tercios? Lo primero que hacemos es simplificar esta suma. Tenemos 3 sobre, multiplicamos 3 por 2 que es 6, más 7 sobre 3. Tenemos 3 sobre, 6 más 7 que es 13 sobre 3. Ahora tenemos que expresar este 3 como una fracción. Le colocamos el 1 en el denominador y tenemos 3 sobre 1 sobre 13 sobre 3. Ahora multiplicamos extremos con extremos y medios con medios. Tenemos 3 por 3 sobre 1 por 13. 3 por 3 es igual a 9 sobre 1 por 13 que es 13. De este modo la respuesta correcta sería literal C.